Vivo contando las horas, las horas que nos separan Vivo esperando el momento de volvernos a encontrar Y cada día que pasa, mi cariño se agiganta Y esa locura de amarte, te mete una enfermedad Y no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Vivo contando las horas, las horas que nos separan Vivo esperando el momento de volvernos a encontrar Y cada día que pasa, mi cariño se agiganta Y esa locura de amarte, te mete una enfermedad Y no puedo estar, si lejos estás, quiero tenerte cerca de mí Y no puedo estar, si lejos estás Quiero tenerte cerca de mí ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!